El problema del verdillo es que no se ha determinado una veda. Acabo esta fecha del emprendimiento. Beneficiar a los cabos. Comenzamos, ya llegamos a la mitad de semana y miren, aquí estamos nuevamente con el concepto desde los supermercados Arámburo, esto de fuera de cabinas y fuera de estudios. Pedro Mazón les saluda a todos ustedes aquí en Foro 10 Noticias. Iniciamos. Hoy les comento que nos vamos allá a Los Cabos donde están haciendo enormes esfuerzos por apoyar a diversos sectores productivos, como en el caso de la mujer. Mire, hay una exposición de venta de artículos y servicios que se realizó en la Feria de Emprendimiento Vive Los Cabos 2019, donde 11 mujeres emprendedoras del municipio cabeño mostraron su talento con creaciones únicas en la plaza pública al teniente José Antonio Mijares de San José del Cabo. La exposición se realizó coordinadamente con el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos y la Fundación de las Américas en el marco de la celebración del tercer aniversario del proyecto Vive. Así lo dijo la directora general del Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos, Lorena Cortés Torralbo. Como aliadas de la Fundación de Trust of Américas, en el transcurso de una firma de convenio de marzo a esta fecha, se están capacitando mujeres en este proyecto que es para empoderarlas económicamente, que ellas sepan dar un trato al cliente, que ellas sepan también cómo mostrar los productos, cómo hacer un currículum. Es un proyecto muy completo. Y aquí en Los Cabos tenemos el honor del Instituto y junto a llevar a cabo esta Feria del Emprendimiento. Están participando 11 emprendedoras que tomaron el curso y que ahorita están mostrando sus productos. Le recuerdo que hoy es miércoles, Día de la Fruta y la Verdura en supermercados Arámburo, en las cuatro tiendas, 15% de descuento. Vámonos a Loreto. Allá sostuvieron una reunión de trabajo los hoteleros con la Dirección de Turismo Municipal de Loreto. Y le platico que en esto se trata de un objetivo de fortalecer a Loreto como un gran destino turístico de la Dirección de Turismo Municipal que preside Felipe de Jesús Silva Ortega. Junto con la Secretaría General, Paola Cota Davis, realizó una importante reunión de trabajo con empresarios del sector turístico, sobre todo de servicios de hospedaje, a fin de empatar agendas que les permitan unificar esfuerzos en conjunto para seguir posicionando a Loreto y continuar con resultados tangibles como hasta ahora. Y por supuesto que se vio temas en la agenda del calendario turístico de la primera capital de las Californias, el torneo de pesca Copa de Campeones Calizureños que se realizará el 11 de agosto y la primera carrera incluyente, Loreto 21 kilómetros, la cual está programada para el 17 de noviembre. Entre otras cosas que avanzaron en esta coincidencia de los grupos turísticos que hay ahí en Loreto, la primera capital de las Californias. Le comento también que en el Golfo de Ulloa, en el Pacífico Mexicano, en la costa occidental de la Baja California, se está haciendo un esfuerzo porque se controle la pesca, sobre todo de escama, y el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Zona Norte, de aquí de Baja California Sur, José Flores Higuera, nos comenta que hace precisar que la autoridad determine una veda para el verdillo, una especie que hay en abundancia también ahí en esta zona. El problema del verdillo es que no se ha determinado una veda para el cuidado de la especie. Hemos trabajado con el Instituto Nacional de la Pesca, con el gobierno del Estado, con la CONAPESCA, en elaborar un plan de manejo directo, directo, solo al verdillo, aplicado solo al verdillo, pero todo ha quedado lamentablemente en un simple documento, pues en una minuta. No hemos todavía recibido noticias del Instituto Nacional de la Pesca para cuándo se va a determinar dicha veda. Es una especie, la verdad, muy importante para los pescadores de la región, del Golfo de Ulloa, y tenemos miedo a que la producción baje más de lo que ha bajado, ¿no?, al no mantenerle o a no protegerla mediante una veda. Y seguimos aquí, donde está justamente el supermercado Arámburo Madero, Madero e Hidalgo, donde está la vaquita acá arriba, y en el departamento de frutas y verduras, aprovechando la gente que es miércoles, porque hay un 15% de descuento. En Comondú, allá en Ciudad Constitución, el presidente municipal, el doctor Walter Valenzuela Costa, está promoviendo esto que será la séptima o el séptimo torneo Cereal Pesca de Orilla 2019. Esto en coordinación con las autoridades del Estado y, por supuesto, la misión de Bella Magdalena, la misión de Magdalena y otras organizaciones están haciendo un esfuerzo con el Ayuntamiento de Comondú, porque este Cereal de Pesca de Orilla 2019 se lleva a cabo en la costa. Esto va a ser en el muelle de López Mateos de Puerto, Adolfo López Mateos, el 8 de agosto. Ya hay inscripciones abiertas y hay un número de celular, se lo digo, 6241615949. Esto, repito, va a ser el día 7 de agosto, de 3 a 6 pm, las inscripciones que se puedan dar de última hora. Y el día 8 será lo que es el torneo de pesca 2019 Cereal Pesca de Orilla, a un costado del muelle de López Mateos. Es también participación para niños, será absolutamente gratis para niños menores de 12 años. El torneo inicia el jueves, dice, jueves 8 de agosto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los ganadores tendrán los siguientes premios. En primer lugar, diploma y bicicleta. En segundo lugar, diploma y equipo de pesca. Y en tercer lugar, diploma y equipo de pesca. Le repito, que esto es una gran oportunidad para que lleve a sus hijos a pescar a Puerto Adolfo López Mateos. Hoy le quiero recordar que aparte del 15% de descuento que se tiene en los miércoles en la fruta y la verdura en Supermercado Saramburo, en las cuatro tiendas. Desde el viernes, sábado y domingo, a partir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, también se puede hacer su carne en los asadores de Supermercado Saramburo. Asar su carnita, los cortes que usted decida y elija. Obviamente, se lo van a asar de manera gratuita. Vamos a los cabos nuevamente. Allá se están gestionando importantes reuniones para la creación de comités ciudadanos para el cuidado y vigilancia de obras del programa Mi México Late. Siendo los cabos uno de los municipios de las 15 ciudades turísticas verificadas con el programa federal Mi México Late, la decimotercera administración que preside Armida Castro Guzmán, representada por la directora municipal de atención ciudadana Laura Brito Camacho, con representantes del gobierno de México y la CEDATU, recorrieron cuatro colonias de la delegación de Cabo San Lucas, donde se conformaron los comités comunitarios que darán fe a las obras. Repito, estos comités son en las colonias Caribe, Tierra y Libertad, Cabo Fierro, Las Palmas y Mesa Colorado. Sobre esto, Laura Brito Camacho detalló que se reunió con compañeros que vienen del gobierno federal, donde hubo mesas de trabajo y diálogo sobre los programas que van a beneficiar a los cabos, obras de mejoramiento urbano que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con Mi México Late, donde 15 ciudades turísticas serán atendidas y entre estas está Cabo San Lucas. Nos encontramos desde las 3 de la tarde en reuniones con compañeros que vienen del gobierno federal, de CEDATU, en el que estuvimos en mesas de trabajo y diálogos sobre los programas que vienen a beneficiar a los cabos, los programas que anunció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita de México Late. Se trata de que los municipios y las ciudades, en este caso ciudades fronterizas y ciudades turísticas, tengan relación en lo que hay en la zona turística con lo que hay aquí en las comunidades urbanas. El siguiente es un resumen legislativo. Las diputadas Marisela Pineda, Elizabeth Rocha, Anita Beltrán y el diputado Rigoberto Murillo, integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, así como la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Daniela Rubio Avilés, realizaron exámenes toxicológicos en sus personas en acato a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que se tienen para practicar de manera anual. La diputada Anita Beltrán Peralta, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado, pidió que las instituciones del gobierno del Estado informen sobre los programas de atención prioritaria y del programa estatal intersectorial para la atención de adultos mayores que establece la última reforma de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado. Por su parte, la diputada Mercedes Maciel Ortiz presentó una proposición con punto de acuerdo para que la decimoquinta legislatura exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Golfo de California quede comprendido dentro del territorio nacional bajo el dominio de la nación. El Poder Legislativo de Baja California Sur recibió la visita de alumnos de la Universidad del Golfo de California, ubicada en el municipio de Los Cabos, quienes conocieron del proceso legislativo y presenciaron la sesión de la Diputación Permanente desde 30 de julio. La diputada Milena Quiroga Romero participa en la reunión nacional de presidente de Juntas de Gobierno de los Poderes Legislativos en México, convocados por primera vez por la Secretaría de Gobernación para revisar la armonización de leyes locales y federales. Finalmente, la diputada Elizabeth Rocha Torres realiza recorridos por diversas colonias de La Paz informando de su trabajo legislativo y ofreciendo en conjunto con su homólogo, diputado federal Rigoberto Mares Aguilar, talleres familiares de autoempleo. Esto fue un resumen legislativo. ¡Gánate una pantalla Samsung de 75 pulgadas 4K Smart TV con Sigma y Arámburo Supermercados! Para participar, solo tienes que seguir estos sencillos pasos. Realiza una compra mínima de $150 pesos en productos participantes. La Villita, Joplay, Food, Chimex y San Rafael. Anota en tu ticket de compra la cantidad de esferas que calculas que hay dentro de la urna expuesta en nuestras sucursales junto con tu nombre, teléfono y dirección. ¡Mucha suerte a todos! Vamos con el diputado Carlos José Van Wormer Ruiz, el Chucky Van Wormer, quien está invitando a la sociedad y convocando a todo el mundo para que visite las costas de Baja California Sur por el Golfo de California y por el Océano Pacífico para que practiquen la pesca deportiva. Y él hace esfuerzos también importantes por hacerlo, ya que depende precisamente de una comunidad pesquera, turística pesquera como es Los Barriles. Así que el diputado Van Wormer sigue promocionando la pesca deportiva para nuestra media península, Baja California Sur. Este deporte es lo que puso y posesionó a Baja California Sur como uno de los pueblos turísticos más importantes del mundo. En Baja California Sur y en el Mar de Cortés, así como lo pueden ver, tan tranquilo ahorita. Existen más de 2.000 especies marinas y por eso ya costó lo llamó el acuario del mundo. Ahorita tenemos un ejemplar, un marlin en la línea y mucha gente viene a practicar este deporte. Aquí en 1969, 70, se inventó el programa de capturar y soltar, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo vamos a dejar ir para que se siga reproduciendo la especie. Cuando el peso es mayor, ahí va, mira, un marlin azul. La reproducción del marlin es un poquito difícil. Como podrán ver, mira, está dando pelea. Ahí lo podemos ver. Mira, ahí está. Como pudimos observar ahorita, liberamos un marlin azul de aproximadamente 200, 230 libras. Y esta experiencia que acabamos de ver es para lo que viene a la gente aquí de Baja California Sur. A experimentar esta pesca tan linda, tan bonita. Yo la practico desde hace mucho tiempo, de los cuatro años. Orgullosamente soy nativo de esta zona. Y vamos a seguir pescando y vamos a seguir disfrutando el día de hoy. Y luego de ver y escuchar a un emocionado promotor del turismo que es el diputado Chucky Van Bormen, vamos a decirle que hoy es miércoles 31 de julio, el último día de mes, así nos despedimos de Foro 10. Y vean ustedes esta misión de San Ignacio. Es Día San Ignacio de Loyola y al Santo Patrón lo festejan. No solamente allá en San Ignacio, en el municipio de Mulegé, sino también acá en el barrio San Ignacio, en Todos Santos. Así que felicidades, felicidades a quienes cumplen años hoy. A todos los machos, felicidades. Y a quienes estén celebrando también su cumpleaños. Muchas felicidades. Vamos a decirle que hoy también termina la captura de Abulón, la temporada de captura de Abulón, en la costa pacífico norte. Y ya en dos, tres días habrá resultados de cómo fue esta temporada de captura de el molusco más preciado que tiene Baja California Sur, que es el Abulón. Soy Pedro Mazón Benítez, a nombre de Foro 10, le deseamos que la siga pasando bien. Con permiso.